Bienvenidos a The Undoing, el podcast de la nueva serie original de HBO. Mi nombre es Fidelas Argenti. Mi nombre es Eugenia Mariluz y estamos acá para hablar del cuarto episodio porque ya pasamos la mitad y cada vez estamos más cerca de saber qué es lo que pasó con Elena. Exactamente. En este capítulo vamos a hablar de qué pasó, qué sentimientos había, qué tipo de vínculo había entre Jonathan y Elena, qué creemos que pasó, ahora que ya tenemos un poquito más de información, qué creemos en realidad también que piensa Grace. Y algo muy importante que se explora más en este capítulo que es las cuestiones de privilegio que aparece mencionado directamente cuando no solo se tiene un montón de plata sino también se es blanco y los relatos que se hacen desde los medios en un caso así y cómo lo importante que es tener las riendas de eso que se cuenta y cómo en los medios para después de alguna manera terminar influyendo en la justicia. El capítulo se llama See No Evil y creo que le está hablando directamente a Grace, esta frase que tiene que ver con no ver el mal y lo que a ella y con los tres monos sabios y creo que le habla directamente a Grace que en este capítulo nos queda súper claro por la relación, por la charla con el padre que ahora vamos a comentar un poco más este tema de que ella ve lo que quiere ver y suele no ver la parte mala. Sí, y dialogo un poco con el episodio anterior que se llamaba Do No Harm, See No Evil, es como que están teniendo una conversación todo en imperativo, ¿viste cómo hace esto? Hace lo siguiente. Yo tengo que hacer una advertencia a los y las oyentas que en mis notas tengo mucho repetida la palabra psicópata, así que voy a tratar de no decirlo mucho, pero pueden tomarse un shot de algo cada vez que digo psicópata porque estoy enojadísima, enojadísima. Podemos empezar como el jueguito de The Undoing y hay que arrancar hablando por él, para mí, por Jonathan, que creo que este es el momento en el que Hugh Grant termina de lucirse en esta serie, él ya vino hablando, de alguna manera lo comentamos, de esto de que por fin dice que la gente empezó a ver la oscuridad en él y que por fin va a tener que dejar de hacerse el gracioso o el romántico y que se le abrió esta nueva oferta de trabajos y de personajes y creo que acá él puede desplegar como bien ese encanto y esa oscuridad. Hasta ahora habíamos visto solo la parte del Jonathan tal como se le quería presentar a Grace y con el final de este capítulo, cuando lo vemos en la televisión y además, bueno, cuando lo vemos en lo de los Alves, hablando con el viudo de Elena, con Fernando y con Miguel, con su hijo, vamos viendo ya como él logra transformarse, esto que es central en este momento de la miniserie, que es como él logra transformarse, que es como una página en blanco y se acomoda y se transforma en lo que el otro quiere ver de él y en lo que el otro quiere que él sea. Y la gran pregunta de si es un sociópata o no. En este episodio podemos ver cómo él utiliza todas las herramientas de manipulación que tiene al alcance, porque vemos cómo manipula a Grace completamente. Una empieza, tiene ganas de agarrarle y decirle, Grace, no caigas, no caigas. También vemos que intenta hacer lo mismo con el marido de Elena cuando los va a visitar, que ahí tengo unas notas que dicen, por favor, sáquenlo de ahí. También vemos que quiere hacer lo mismo con el abogado. A la única persona que no puede manipular es a Franklin, el padre de Grace, que en este capítulo tomó un protagonismo maravilloso. Sí, sí, ni hablar. Y la abogada Fitzgerald, que de ahí también sacamos cosas de Jonathan y cosas de Grace. ¿Sabés qué? La actriz, no me acuerdo si la habíamos mencionado. Yo cuando la vi dije, ¿de dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Y yo no vi la obra, pero es quien nace de Hermione, quien hacía de Hermione en la versión original de la obra de Harry Potter. En Broadway y en West End. No lo habíamos mencionado. Mira, viene de ahí. En esas dos conversaciones que ella tiene, además, tiene como esta frase que le repite a ambos de, no soy graciosa, esto no es un chiste. Sí, me encantó. Y lo que hace en realidad es decir, enfrentarlos a los dos con una verdad. Primero, y logra, es como, ella es como la que logra ver a través, ¿no? La que le ve los trucos. Ellas son dos personas que están muy acostumbradas a ser las que controlan la situación. Y acá, lo que hacemos en esta miniserie es ver cómo al final ella en realidad estaba haciendo, o la duda que tenemos ahora era quién era el más manipulador en ese vínculo entre los dos. Pero ellos son siempre los que manejan lo que está sucediendo y cómo se ven las cosas y cómo se leen las cosas. Y de golpe aparece esta abogada que les dice a los dos, a cada uno, ve a través de ellos dos sin conocerlos mucho. Así como, de alguna manera, también lo hace Franklin, el papá de Grace. Acá ella, conociéndolos muy poco, le dice, a él le dice, este caso lo vamos a ganar, pero porque vos sos truchísimo, vos te transformás en lo que la persona quiere ver, en lo que vos querés mostrar, y te estás escondido detrás de eso. Y en este episodio la vemos como sin pelos en la lengua, en la primera interacción que tiene con Grace, en este cuarto episodio, le pregunta si de una vos la mataste, a lo que Grace le dice no. Y ya, sin ningún tipo de anestesia, le dice, mira, la policía cree que vos estás reteniendo información. ¿Por qué? Porque es lo que hacen las personas millonarias que se creen que tienen el derecho de hacer eso cuando se sienten amenazados. Digo, realmente va al punto de la cuestión, ni siquiera simpatiza mucho con ellos, se le nota como un poquito la bronca, pero también es la mejor en su área, y es la única que podría llegar a sacar un buen trato para Jonathan, que sigue insistiendo durante todo el capítulo que él no es inocente, que me parece importante, porque la abogada le dice, bueno, por ahí podemos conseguir una condena más tranquila, podemos conseguir una condena que no sea tan pesada, para que no esté toda la vida encerrado en la prisión, y le dice, no, no, yo voy a defender que yo no lo hice, y a raíz de ese argumento es cuando empezamos a ver cómo va usando sus herramientas de manipulación con el resto de las personas que lo rodean. Dejamos ahí piñado porque no tuvimos mucha respuesta el tema de la familia de Jonathan, que él le dice, no, no tiene la plata, igual no nos llevamos, estamos distanciados, distanciados, y queda ahí, no se explaya mucho más al respecto, nos queda ahí como la duda. Cuando se habla de sociopatía, si uno hace una mínima investigación, se va a cruzar que es un trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal, y que ignora los sentimientos y los derechos de los demás, y que las personas con este trastorno de personalidad antisocial suelen violar la ley y convertirse en delincuentes porque pueden comportarse de manera violenta o mentir impulsivamente, tener problemas con diferentes consumos y demás, ocultarlo, y que gracias a estas características las personas que tienen este trastorno pueden no cumplir con responsabilidades familiares, laborales o académicas, tal como se espera. La autora del libro, Corelitz, del libro en el que está basado la serie, habló de esto y de cómo escribió la novela, medio como con ganas de contar la historia de un sociópata, porque estaba medio, cuenta como obsesionada con las mentiras y los mentirosos que las cuentan, dijo, y este como superego que tienen, de que van a poder no solo hacer algo, sino salirse con las suyas y convencer al resto del mundo de que ellos no son. Y también contó en un momento que estuvo muy inspirada en la película El talentoso señor Ripley de 1999. No lo conozco, no la vi. Que eso dice como que la tuvo mucho en mente a la hora de crear esta historia. Igual, algo que ya cuando tenemos cuatro episodios adentro podemos decir es que la serie de Undoing se aleja de You Should Have Known, la novela. Esto es algo que suele suceder en adaptaciones, a veces no son del todo fieles, y que tiene que ver también con un trabajo que especialmente hizo Susan Bier para que fuera algo distinto. Ella dijo, esto creo que se lo dijo a la revista de Oprah, le dijo, lo mejor que vos podés hacer con un buen libro si lo querés llevar a la pantalla es hacer algo distinto y haciendo eso vas a mantener las cualidades de ese libro, pero vas a poder crear algo nuevo. Como que ella cree en esta idea de leer una historia, tomar una historia del papel, como es en este caso, agarrar cuáles son las cualidades, lo que la hace atractivo, y después adaptarlo, hacer algo nuevo en la pantalla, en este caso en una miniserie. Porque, bueno, por un lado tiene algo muy complicado que es esta sensación constante de confusión que se crea en la novela que se va conociendo todo a través de la protagonista y eso muchas veces es muy difícil de adaptar. Creo que acá lo están logrando, esto de que nosotros vamos teniendo como gajitos de qué es lo que pasó y en este episodio también se vio muy bien, gracias a Grace, y esta cosa de que ella empieza hasta a dudar de qué es lo que hizo, dónde estuvo, por qué, tiene como estas imágenes, se le aparece Elena constantemente, estas dudas, y también por qué, por una cuestión en este mundo spoiler y demás, creo que agregando personajes y cambiando cosas clave que ya se podían ver desde las primeras imágenes, como por ejemplo que en el libro, cuando reaparece Jonathan, eso en el libro es distinto, ya incluso en el libro ellos no tienen tanta plata como acá, y eso le da otra pátina a la historia, creo que no va a ser tan fácil, si leíste el libro, no va a ser tan fácil no sorprenderte con lo que nos va a mostrar la serie en su resolución. Sí, es que todos los finales de todos los episodios que venimos viendo es como que te da vuelta completamente lo que estábamos esperando que suceda, a mí el final de este episodio me dejó, como te digo, muy enojada porque es como cuando realmente estás viendo hasta dónde llega el poder de manipulación de Jonathan, porque ya me voy a ir al final porque me parece muy interesante hablar cómo el personaje está evolucionando a lo largo de los episodios, que es que Jonathan se sienta a dar una entrevista en la televisión, cosa que de base es rarísima porque es una persona que está llevando adelante un juicio donde lo culpan de asesinato de un asesinato muy grave, recordemos que en un momento del capítulo Henry está viendo las noticias y está viendo cómo están hablando de sus papás en las noticias y hay una periodista que no para de repetir que esto es privilegio blanco, que Jonathan pudo salir de la cárcel no solamente por tener dinero que tenía los 2 millones de dólares que salía la fianza y ahí nos damos cuenta realmente el nivel de dinero que tienen porque es una fianza súper súper alta que no cualquier persona la puede pagar y en realidad ahí también te pones a ver un poco más de dónde viene Grace y qué tan poderosa es la familia de Grace porque Jonathan por su cuenta no podría nunca haber pagado esa fianza y empieza a escuchar cómo hablan de su padre como este monstruo que casi que desfiguró directamente a Elena al punto de matarla no estamos hablando de un asesinato no le quita la gravedad pero no estamos hablando de un asesinato que es una persona que entró y le dieron un tiro a la persona que quería matar y se fue estamos hablando de un asesinato con una con una ira acumulada dentro a tal punto de agarrar un martillo y desfigurarle la cara a la persona que está asesinando que habla de otro nivel ya de perversión adentro del caso entonces sentar a una persona que está acusada de ese crimen en la televisión nacional hacerle una entrevista para que se defienda y que él y acá primera señal de psicópata que es mi primer o sociópata mejor dicho que es mi primer comentario se larga a llorar en la televisión alegando que él perdió a alguien que amaba o sea cuchillazo en la espalda para Grace que venimos manteniendo durante todos estos episodios que Elena no había significado nada para Jonathan y que ahora él se pone en televisión pública a decir yo también perdí a alguien a quien yo amaba y después dice saber quién la mató dice saber quién podría llegar a haberla matado que para mí y esto ya empiezo con las teorías conspirativas le va a tirar la bronca a Grace porque lo peor es que Grace tiene un montón de pequeños acontecimientos que la incriminan igual o muchísimo como a él sí le está tirando básicamente le está tirando por lo menos el signo de pregunta la duda a los dos engañados a Fernando Alves y a Grace que son los dos perjudicados en esta infidelidad de sus parejas y además en este episodio en Sinoville lo vemos a Jonathan pasar por todos o sea lo vemos armando su estrategia y acomodándose porque él habla cuando habla con su abogada le dice bueno hubo otra más pero era porque caí porque justo había perdido un paciente esta idea le instala al viudo la idea va a la casa se hace o sea comete algo que con razón la abogada lo quiere matar porque termina cometiendo manipulación de testigo porque le cae a la casa de los Alves le mete la idea de que Helena tenía algo vos sabés que algo bien no estaba ¿no? y como que le deja eso ahí después trata de volver con Grace a tener una vida como si no hubiera pasado nada porque sabe que le conviene tener su apoyo para tener la foto con ella constantemente ¿no? y esta cosa de incluso estar caminando estar en la vía pública de la mano y estas cosas y uno podría pensar que como ella no terminó cediendo del todo si bien ella le pide la plata al padre y ella está ahí y lo está apoyando y demás cuando ella no accede a volver totalmente o sea no están viviendo juntos y eso él termina apareciendo en la televisión llorando porque amaba a Helena y contando otra historia que ahora vamos a tener que ver en el quinto episodio si su abogada estaba metida en eso porque da la sensación por lo menos por cómo está editada la escena y ahí hay como hay un logro interesante de que la abogada o era algo muy muy actuado muy preparado o que la abogada no sabía con qué se iba a mandar él porque ella se sorprende y lo mira con cara de como qué vas a decir ahora como era hasta acá y me acordé de una película si lo queremos traer a la justicia argentina que es donde estamos grabando esto nosotras y de donde somos me acordé de una película que también pasó por la pantalla de HBO y HBO Go que es acusada una película protagonizada por Lali Espósito levemente inspirada en un caso argentino donde está el personaje de Lali Espósito acusada de haber matado a una de sus mejores amigas después de una fiesta y lo que uno ve en la película es todo el después del juicio y el tratamiento mediático que se le da a ella y a su familia y como ella también y su abogado y sus padres tienen que armar un relato una narración coherente desde lo mediático también seleccionando a quién se le da una nota cómo se le da una nota porque ahí aparece esto que es clave que estos casos como decías vos de tanta repercusión y creo que incluso se menciona se menciona lo dice la abogada que es un año electoral como también poniéndolo directamente en 2020 no solo se juegan son partidos que no solo se juegan en la justicia sino también en los medios como queda en claro ahí y hay que hacer una preparación hay como que armar un cuentito que no solo sea sólido frente a un fiscal frente a otro abogado sino también para la gente importa qué es lo que opinamos nosotros que estamos en casa con el control remoto haciendo zapping y tal vez viendo simplemente la imagen de ese hombre y un videógrafo un texto abajo que dice una frase entonces tiene que ser importante cómo se ve él si elige como eligieron ahora ir a una entrevista cómo se ve él y qué es lo que va a decir que van a poder o sea no tenés que confundirte ni en una frase porque donde el graf el texto que te ponen abajo te puede llegar a perjudicar esa es la imagen que va a quedar esa es la imagen que va a ser compartida en redes sociales yo suscribo mucho con la teoría que acabas de decir Fio de que para mí Jonathan desde un punto despechado por la decisión de Grace de no seguir adelante con su vida junto a él que aparte un poco vemos que ella se va ablandando porque no solamente salen de paseo sino que cuando ella se desmaya en el Central Park él va corriendo y le da la mano todo el actito en la clínica todo el actito que vemos a Henry su hijo poniendo el foco en sus padres agarrándose las manos y al mismo tiempo vemos a Franklin el padre de Grace que no se lo banca Jonathan poniendo el foco en la misma imagen yo creo que él está empezando a construir esta idea de que Grace como la mujer engañada perdió la cabeza entre comillas y fue a matar al amante de su marido porque él además la amaba a su amante porque es lo que dice en televisión para seguir construyendo una imagen positiva a raíz de él y no hacerse cargo de las no hacerse cargo de las consecuencias que tuvieron y que tienen los actos que cometió entonces se me borra directamente la idea que había planteado él hace dos episodios que decía que él quería proteger a su familia él se escapó se dio cuenta que no tenía ningún lugar a donde ir que iba a ser mejor pelearla jugando a que era inocente y hoy en día ya no quiere proteger a nadie más que a sí mismo entonces yo creo que de ahora hasta el final vamos a empezar a ver también una Grace distinta porque Grace está viendo la televisión con su padre y con su hijo y escucha como su marido dice en televisión abierta que él estaba enamorado de esta persona y yo creo que ella también puede sentir que en cualquier momento la culpa va a recaer sobre ella que repetimos tiene un montón de pruebas incriminantes porque para mí no puede ser casualidad que los Fraser viviendo en Manhattan en el Upper East Side enfrente o muy cerca del Central Park en la parte más acaudalada de Nueva York termine caminando a la madrugada en Harlem que es donde viven los Alves que no son barrios que queden cerca sí sí y además otra cosa que hace en él acá que es de manipulador one on one o sea de clave es cuando le dice él como esta cosa de él le hace algo a ella y cuando ella le dice no las cosas no pueden volver atrás ya no no podés volver a ser mi marido así como si nada y él le echa la culpa de vos sos la que está rompiendo vos sos la que está desarmando acá vos sos la que está eligiendo eso y entonces bueno y además que ahora él va a tener las herramientas de mirá se desmayó tuvo un ataque de pánico en el medio en un parque la tuvieron que internar o sea esta mujer no está bien y ni hablar la situación porque ahora la gran pregunta relacionada con Grace para mí que nos deja este último capítulo es ¿qué sabe ella de Elena? ¿cuál era la relación real? ahora que apareció los policías tienen también este cuadro Elena era realmente una mujer obsesionada con la vida de Jonathan y eso obviamente incluía a Grace o qué pasó esas imágenes que se le aparecen a Grace en la cabeza ¿qué son? y ahí es donde está el trabajo de Suzanne Bier y de la serie para para que nosotros entendamos que Grace el mundo de Grace no solo se está derrumbando sino que ella no está bien aferrada o no sabe del todo bien qué es la realidad y qué no y qué todo sobre todo también cuando ella después tiene esa conversación con Franklin con su padre que es clave y ahora vamos a hablar de él también que deja en claro que ella elige qué ver ella y ahí también el nombre del episodio con las cosas que para ella como veníamos diciendo le señalaba a sus pacientes muy claramente qué es lo que le sucedía pero en su vida ella elegía y elige qué ver y hace un recorte bastante positivo y lo menos doloroso posible de qué es y Franklin que le dice esto de que cuando él lo conoció a Jonathan él se dio cuenta inmediatamente y Grace esto de que él te dio lo que vos querías lo que vos querías ver que incluso pareció a lo que Grace le decía a una de sus pacientes y tampoco vio la verdad detrás del matrimonio de sus padres el papá Franklin interpretado por Donald Sutherland que quiero ver como quiero una serie solo de Franklin por Donald Sutherland que le dice vos como perseguís fantasmas creés en cosas en las que no deberías creer y yo sabía que esto iba a ser un problema y le habla del matrimonio que tenían y de cómo él era constantemente infiel a la madre y esta cosa ella como se ofende y le dice vos pensás que cuán débil pensás que soy que es como algo bastante clásico cuando alguien nos señala algo que no nos gusta y decimos pensás que soy débil y te vas corriendo pero me pareció muy importante esto también de ella que ni siquiera veía cómo era el vínculo entre sus padres y pensaba en qué significa en una familia de plata adinerada blanca la infidelidad porque Franklin le decía esto de yo llegaba y le regalaba ella ni siquiera usaba joyas yo llegaba y pensaba bueno qué puedo hacer le compro algo le compro una joya y a la vez que no se sentía bien o con eso que hacía dice Franklin pero lo seguía haciendo es que me parece que en esa burbuja de clase super alta la imagen es muy importante y lo que pasa por eso adentro no es tan importante como lo que mostramos hacia la afuera entonces me parece que se explica perfecto con la línea que acabas de decir de Franklin diciendo como mira vos veías una realidad que no existía porque nosotros también tenemos los medios para mostrarte la realidad que queremos mostrarte me parece que que el trabajo de Franklin en este episodio también nos da mucho para entender de qué tipo de familias estamos hablando una escena que a mí me pareció fantástica que obviamente está mal pero me pareció fantástica desde el punto de vista de tablero de ajedrez y de cómo mover las tácticas y de cómo pensar para derrotar a tu oponente es la escena en la que Franklin se acerca al colegio de Henry para tener una reunión con el director del colegio porque el director le dijo a Grace básicamente que era mejor era más conveniente que Henry empiece a ser educado en casa no que lo estaban echando pero indirectamente lo están echando están diciendo que no vuelva porque es demasiada publicidad negativa no nos sirve además hay una escena antes de la escena donde están Franklin y el director donde Henry se choca con Miguel en las escaleras del colegio y le pide perdón porque se lo choca y es llevado a la oficina del director y cuando el director le pregunta ¿qué le dijiste? él le dice perdón el director le dice ¿perdón por qué? como si un nene de 14, 15 años cuando se choca con un chico más chico y le dice perdón porque te llevé puesto tuviese algún tipo de motivo oculto para pedirle perdón y ahí lo ves a Franklin un par de escenas más adelante entrando hablando con el director y diciendo ¿quién es el que manda realmente en ese tipo de sistema? le dice básicamente todavía no conociste lo que es la fealdad yo puedo yo puedo hacerte conocer lo que es que realmente las cosas se pongan feas como diciendo acá la batuta la manejo yo por si no había quedado claro digo Franklin era un personaje que lo veíamos viendo entendíamos que tenía poder pero no entendíamos exactamente hasta dónde y en este capítulo con el pago de la fianza de Jonathan y la amenaza directa al director del colegio que es un director debe ser prestigioso porque los colegios privados en Estados Unidos sobre todo en Nueva York son muy caros son unas esferas muy privadas son unos círculos de mucho privilegio y de mucho poder él viene y dice yo acá soy más poderoso que todos ustedes tiene dos momentos medio Liam Neeson en Taken Franklin S y después cuando obvio le dice a Jonathan vos llegas a hacerle algo de nuevo a mi hija y a mi nieto y yo te voy a buscar y te voy a matar yo con mis propias manos y me quedé pensando en algo que me di cuenta recién porque nos llegaron algunas teorías de oyentes del podcast una decía no será Franklin no sé el padre de Grace para mí algo esconde y alguien perdón ahora no me acuerdo el nombre me dijo Henry y me quedé pensando en algo que vos señalaste que es cuando el director lo llama a Henry y Henry le dice que le pidió perdón y no le dice le pedí perdón porque es lo que uno hace cuando cree que o le hizo mal a alguien o molestó sino que él le cita unas reglas ¿no? de como de buenas costumbres que tienen que ver con y que incluyen pedir disculpas perdón gracias y demás o sea yo ahora me quedo dando vueltas porque tanto que estábamos hablando de sociopatía ¿no? y demás como él no dice que le pidió perdón porque lo empujó dice que le pidió perdón porque es lo que dicen unas reglas ¿no? como si tuviera un manualcito como si estuviera simplemente siguiendo un manual de lo que se supone que tiene que hacer para no estar mal visto mal considerado eso lo voy a dejar ahí porque me acabo mientras vamos a hablar me acabo cuando lo señalaste dije como bueno eso lo voy a dejar ahí y te sumo porque en otra escena Henry está tocando el violín me hiciste acordar recién y el abuelo entra y le dice que lindo que tocas el violín comentario normal y él le dice sí, sí muchos chicos de mi edad querrían tocar la batería el bajo la guitarra a él me gusta tocar el violín porque es diferente y creo que si vamos atando esos pequeños cabos que no están tirándonos en la cara sino que son muy muy son casi que no indetectables podemos encontrar una personalidad de Henry que nos hace el suficiente ruido como para traerlo a colación en el podcast sí sí, sí, sí cada vez más ya dijeron que la serie nos iba a sorprender y ya en todas las entrevistas Nicole Kidman Hugh Grant dijeron que lo que lo que los había atraído más del guión era que nunca pasaba lo que te imaginabas así que a Henry lo vamos a dejar ahí lo vamos a dejar ahí y quiero hablar un poquito más antes de terminar este episodio del tema de la gente completa y cómo se maneja esto que decía la abogada que es algo que incluso es muy fácil se puede vincular muy fácilmente con otras series con otras producciones de HBO en lo que aparece esto de como la seguridad y el control de la realidad que te da tener plata no sólo por obviamente los los lujos a los que podés acceder las herramientas a las que podés acceder sino por ya directamente la cómo eso puede transformar la moral porque vos tenés la posibilidad de mover las varas de acomodar según a vos te convenga la moral y la justicia esto se ve desde en una serie documental como The Jinx por ejemplo súper contra mil recomendada sobre todo ahora que explotó tanto el true crime o bueno con mismo equipo casi Big Little Lies en el caso de no estoy hablando de todas sino en un caso en particular de cierto personaje masculino que lograba hacer ciertas cosas y logró salirse con las suyas con ciertas cosas por justamente tener dinero y ser un hombre blanco ni hablar en Succession y ni hablar hasta te lo llevo a la ciencia ficción en Westworld como directamente estamos en un futuro en el que si tenés plata podés ir a un parque en el que podés hacer lo que quieras sin que eso tenga ninguna consecuencia más que en tu propia conciencia que es algo que acá también se explora y el tema del privilegio blanco que aparece mencionado como decías vos aparece mencionado en la tele pero se entiende constantemente en la serie y hasta incluso de alguna manera la cuestión no de social y económica también aparece representada en este episodio cuando Jonathan va a la casa de los albes y es un lugar pequeñísimo estamos acostumbrados de estar siempre en casas y en departamentos gigantes y ahora de golpe estamos en uno mucho más chiquito pero se lo ve colorido y hogareño ahí hay un trabajo de arte y de luz que nos viene a señalar eso y creo que a veces también igual hablamos mucho cuando analizamos series como estas o puede aparecer la frase privilegio blanco pero está bueno hacer como un poco de historia y charlar un poco de a qué se refiere exactamente el privilegio blanco que algunos por ejemplo comediantes dicen es como el poder el superpoder de meterte en una máquina del tiempo viajar a cualquier época y saber que por lo pronto si sos un hombre y sos blanco no te van a matar pero que tiene que ver con el racismo institucional y sistémico y los preconceptos que rodean todo eso lo que sugiere esta expresión es que las poblaciones consideradas como blancas van a contar con derechos y beneficios gracias a su color de piel y que esto no significa que no pueda que no exista obviamente gente considerada blanca que no haya tenido dificultades o que no se les haya hecho difícil que no pueda imposibilitarse el acceso a un montón de cosas sino que el color de su piel no es el factor que jugó ahí que complicó que hizo aún más difícil eso viene de 1930 la expresión privilegio blanco un sociólogo afroestadounidense Dubois habló por primera vez de los beneficios psicológicos y económicos del racismo para las personas reconocidas como blancas por el sistema segregacionista y después el concepto empezó a circular ampliamente por el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos tiempo después igual apareció un libro la invención de la raza blanca donde se hace un análisis más detallado sobre el racismo en los Estados Unidos y después en 1989 el término entró como en el léxico y se popularizó con una académica feminista y antirracista Peggy McIntosh que lo usó en un artículo llamado privilegio blanco y privilegio masculino un relato personal de venir a ver las correspondencias a través del trabajo en estudios de mujeres y ahí ella habla y creo que aplica completamente y que aplica también a Big Little Lies por lo que decía antes y ni hablar a The Jinx vayan a ver The Jinx también compara ahí al privilegio blanco con una mochila invisible que no pesa pero que está lleno como de como si la vida fuera un videojuego y esa mochila está llena de herramientas y cosas que te van a ir sirviendo de garantías de equipo de emergencia como de un cheque cheques en blanco que te van a ayudar y te van a hacer como la carrera en la vida más fácil simplemente por el color de tu piel me pareció interesante hacer como este repaso porque creo que este capítulo está súper vinculado a eso y que va a ser algo que se va a explorar un poco más sobre todo por este contraste que vimos también cuando Jonathan iba a la casa de los albes y qué te pareció ya para ir cerrando la situación con respecto a la bebé yo también me había quedado pensando eso como claro este pobre hombre todavía pobre hombre entre signos de pregunta está criando la bebé del amante de su mujer asesinada tal vez este hombre no solo fue el amante sino el asesino y ahora él está con esta bebé me pareció escalofriante me pareció escalofriante desde el momento cero que empieza la escena porque tenemos a los albes tranquilos cenando en sus casas llega el timbre abre la puerta ve que Jonathan le quiere cerrar la puerta Jonathan pone el pie para que no le cierren la puerta y le dice por favor me podés dejar entrar como si no estuviese ya casi obligándolo a que lo deje entrar porque no es que lo golpea mil veces cuando le cierran la puerta en la cara sino que directamente él se mete se mete y va directo a agarrarlo a Miguel que no nos olvidemos que Miguel fue su paciente que tuvo cáncer o sea que él y Miguel Jonathan y Miguel tienen una conexión porque se conocen porque él lo trató porque él le salvó la vida va y lo agarra y le dice que él no mató a la madre podemos ver a Miguel llorando no es un llanto no es un llanto desconsolado sino que lo vemos mirando a la persona que le salvó la vida y que él cree que mató a su madre mientras le caen un par de lágrimas obviamente el marido de Elena Fernando le dice por favor no le hables o sea rajá de acá salí no le hables y después empiezan a tener una conversación bastante tensa donde Jonathan le dice no te metas con mi mujer y Fernando le dice bueno vos te metiste con la mía y tenemos el final con esta imagen de Teresa que es la bebé que Fernando la tiene que alimentar y lo mira y le dice me es muy difícil amarla realmente lo intenté y lo voy a seguir intentando pero me es muy difícil amarla a lo que le ofrece a Jonathan hacerle upa a la bebé nos enteramos que Jonathan ya había conocido a Teresa antes que no es la primera vez que la ve y lo mira y le dice yo me la puedo llevar me pareció todo un nivel espeluznante escalofriante que hay un daño demasiado grande hecho a la familia del vez por parte de la familia Fraser que no se va a poder volver a a recomponer nunca y que no entiendo exactamente qué es lo que quiere hacer Jonathan con la idea de que él se puede llevar a Teresa porque si Jonathan llegas a ser declarado no culpable o sea inocente ¿qué va a hacer? ¿va a criar a Teresa con quién? ¿con Grace? ¿solo? ¿es lo suficientemente responsable y puede dejar su ego de lado como para hacerse cargo de la beba de la mujer que asesinó? digo realmente me pareció como un baldazo de agua fría esa escena me pareció muy fuerte y que te hace entender un poquito la gravedad de todo lo que sucede desencadenado de las acciones que decidió tomar Jonathan porque creía que no le iban a pasar nada justamente no solamente por el privilegio de clase sino por el privilegio blanco que acabas de explicar o por los distintos privilegios que vemos que este varón cis heterosexual va utilizando a lo largo de la serie sí y es tremendo toda esa situación es tremenda porque es algo que uno también tristemente ve en los diarios con casos de femicidios donde a veces donde los hijos y a veces súper pequeños y a veces bebés quedan en estas situaciones legales muy confusas a veces a veces en manos de o el que después resulta ser el femicida o la familia del femicida toda esta situación que el mundo todavía está como tratando de ver como de alguna manera tratar de o reparar o algo acá en Argentina tenemos una ley desde hace muy poco también que tiene que ver con eso con cierto con un cuidado especial una reparación especial para los hijos e hijas de víctimas de femicidio y la atención especial que hay que tener para que como en el caso de ella no quede en manos para ser criada por el femicida de su madre o incluso por la familia todo eso nos dejó este capítulo que es el cuarto nos quedan dos estamos ahí nomás del final de The Undoing pueden mandarnos también obviamente sus teorías arroba Fio Sargenti así me encuentran en Twitter y en Instagram y así los voy a leer y como te encuentran a vos Fuhi arroba Ey Mariluz Ey Mariluz con Z al final como si me estuviese llamando Mariluz es mi apellido Ey Mariluz ahí estoy perfecto y ahí nos pueden mandar entonces todas las preguntas también y todas las teorías por más dementes que sean estos ya lo saben pero por las dudas acuérdense que todos los domingos pueden ver The Undoing en HBO inmediatamente después ya ahí tienen disponible el análisis en una nueva entrega de este podcast la serie la pueden ver no solamente en HBO sino también en HBO Go On Demand cuando quieran donde quieran haciendo lo que quieran y a nosotras nos escuchan en Spotify Apple Podcast y todas las aplicaciones para escuchar podcast y queremos escucharlos como decía Fio recién con sus teorías yo me voy a parar y voy a decir que estoy 100% segura que Jonathan es el asesino mira yo sigo mirando pero me siento muy mal pero sigo mirando como medio raro a Henry me siento muy mal como que lo digo me siento mal lo pienso lo siento mal pero no puedo mentir no puedo mentir tienen un montón de otros podcasts de HBO por ejemplo a nosotras nos pueden encontrar en el de Euphoria también van a encontrar The Watchmen de Westworld de Katie King de The Outsider Perry Mason Lovecraft Country y muchas más series originales de HBO nos encontramos en el próximo episodio yo soy Fiorina Sargenti y yo soy Eugenia Mariluz y esto fue The Undoing El Podcast hasta la próxima